Pienso que sí, pienso que no ¿Quién quiero ser? Saber quién soy Busco un lugar en mi canción Digo que sí, digo que no Puedo pintar mi habitación Bailar, gritar, cualquier color Go, 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 vive a tu manera Go, 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 vamos a ir por más Go, 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 vive como quieras Busca ser tus sueños realidad Y ahora go, 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 vive a tu manera Go, 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 vamos a ir por más Go, 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 vive como quieras Busca la manera de volar Gracias por ver el video